Pero lo realmente agresivo para mí es, por ejemplo, que los trabajadores en Chile hoy día estemos en condiciones completamente precarias. Eso realmente es lo agresivo, eso es lo realmente violento. Triste, eso es preocupante, pero eso no es violento. Violencia implica coacción, acción, violencia física y no usemos los términos mal. Eso es muy preocupante y tremendamente triste. Pero a ti no te parece agresivo que los trabajadores no podamos llegar a fin de mes con sueldos precarios, te pregunto. Es agresivo, incluso en términos mentales, de salud mental, física y preocupación. Es triste, es muy triste y tremendamente preocupante. Para quienes tienen las condiciones aseguradas quizás es triste, pero es violento para quienes no. El término político, llamarlo violencia, es precisamente para minimizar a aquellos que justifican la violencia física como una forma de hacer política. Y entonces usan la palabra violencia en esos términos para poder anular. Y eso no corresponde porque la palabra no significa eso.